Me parece que hay como tres lugares para mirar, uno que tiene que ver con la relación en materia de vínculo con los países, tal vez lo más importante en ese sentido es el vínculo y el cierre de sistemas de acuerdos con Paraguay, con Canadá, con países que son complementarios a la economía argentina. Segundo, el tema de la cumbre obviamente y lo que representa la responsabilidad argentina de representar a toda América Latina, de señalar las ausencias, de señalar las exclusiones, pero también de señalar la necesidad de un proceso de desarrollo económico. Y después obviamente en el caso nuestro, en el caso del Congreso, la responsabilidad de encontrar un marco de acuerdo de políticas de Estado alrededor de temas que el continente nos reclama para darle certezas, para darle garantías en materia de provisión de alimentos, en materia de provisión de capital humano, de conocimiento y en materia energética. Participaste en una reunión junto al Presidente de la Nación con el titular de General Motors, quisiera saber en qué consistió esa reunión y si se esperan inversiones para nuestro país. Sí, plantearon el anuncio o la puesta en marcha de una inversión de 350 millones de dólares para el mes de julio en Rosario, en lo que es la línea tracker de General Motors, pero además plantearon la necesidad de que podamos avanzar con la ley de electromovilidad y con la ley de automotriz, básicamente porque ellos tienen un proyecto que permite pasar del 8 al 40% de componentes argentinos en la fabricación de vehículos en la Argentina, pero además para la región. Lo mismo en la charla con la gente de Google, la necesidad de una región que necesita de la Argentina 100.000 programadores, 100.000 cabecitas, 100.000 argentinos vendiéndoles conocimiento y capacidades técnicas, porque estamos convivientes de la revolución de la tecnología y del conocimiento y es clave encontrar ahí un marco desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la formación, la tarea que pueden desarrollar en conjunto empresas como Google u otras con el Ministerio de Educación de la Nación.